Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y son domines Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta Algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires ya está ahí Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Ella está ahí Y si te quita por nada Yo te quita por nada Me he hecho No te quita Es una fiesta Y si te quita por nada Yo te quita por nada Y es una fiesta Y que si te quita por nada Es una fiesta Y un prompts Pero este carnaval Ay, me va, es lo que me ha dejado dormir Mi visión de mires, ella está ahí Ey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Ey, cabrón, where are you from? Somos instintos Ey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Ey, cabrón, where are you from? Somos instintos Guerra, la que mata mil veces Hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos Guerra, la que mata mil veces Hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos Ey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Ey, cabrón, where are you from? Somos instintos Ey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Ey, cabrón, where are you from? Somos instintos Oh! 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 No fue la sangre de Simón Bolívar Fue la guerra, fue la mentira Que la guerra diga lo que digan Ay, miseria, ay, pierde la rica Es que esta tierra nació bendecida Tiene agua y todo el clima Seguiremos haciendo morir Aguriremos, América Latina Guerra, la que mata mil veces Es hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos Fue la guerra Y la que mata neg troops Es hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos Cu- Oh! Ey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Ey, cabrón, where are you from? Somos instintos Hey, cabrón, where are you from? Eres instinto, por eso te matamos Tierra de Prosperidad, levántate y ande Ay cabrón, where are you from, we are the instinto, man, por eso te matamos Ay cabrón, where are you from, somos instinto Adiós Somos distintos Siempre gira el mar en el cielo Decirlo, no es problema Siempre gira el mar por vos Si algo te molesta Agarras la 22 Mejor Te respeta O vas a ver quién sos Vas a vivir calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Hey man, calavera Dices que esto se parece a Lurri No man, no man No te quedes En silencio si te digo que sí ¿Y por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual Vás a vivir calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz Man, man, man Man, yo te espero Man, no sé quién sos Estás lejos, pero man, man, man Tu agarra es mejor Y si no vas a vivir calavera Siempre de la mano de tu amigo el doctor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz De la mano de vos De la mano de vos De la mano de vos Anestesiado Vas a vivir calavera De la mano de vos Ya todo el mundo te espera Anestesiado De la mano de vos 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 Y de la mano de vos Todas esas cosas que me decís para que soy Todas esas cosas que me decís para que soy Todos esos sientes que tienes ahí para ir Todo en tu cabeza pues que vas a decir Que en relación no parís 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 Tal vez hay quien pueda antes de que el hombre no me despierte Saquen de los chicos y de los ancianos del lugar Corren por sus vidas antes de que suelten a los perros Párenme fuerzas para combatir en mi hogar Que en relación no parís 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 Gente sin sueños Que en relación no parís 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 Todas esas cosas que siempre te dicen de repente Todas las mentiras que siempre tomas por realidad La grave escupida que vive en la calle